Creo que mis ojos ya se hacen viejos, a veces un cansancio cuando me miro al espejo Pasan los días y aunque no vengo en la alegría, las pasiones susurran y sus secretos me confía Mi compañera, quiero guardar en la nevera, la vida que hoy vivimos a nuestra manera Que no se escume, dejaré que subas el volumen y que mis pensamientos sobrevases y acumulen Y hace dos años que llegaste puerto, hago memoria mientras vigilo mi huerto Lo que he cambiado, dejando volar mi pasado, me siento más humilde, más mide y más fascinado Por este cielo, tus labios son de terciopelo, solo quiero enredarme entre las hebras de tu pelo Cantar su grillo, hoy solo busco lo sentido, paso por mi pinares en mi ocule un estribillo Abro el cuaderno, ahora escribo como un enfermo, parece que mi corazón se deja del invierno Mil sensaciones, analizo las oraciones, me fijo en todas las letras que las componen Me vuelto loco, ya no voy a romper un poco, la vida es más bonita cuando eres feliz con poco Lo recomiendo, lleno mi ropa de remientos y pinto los dedos para que tanto amor sea eterno No lo merezco, hay veces que desaparezco y cuando me materializo me sacudo y crezco Dulce tortura, amor y amar en la lectura, las palatas se mueven y forman figuras Me quito las hierradidas, quiero rogar todas las piedras del camino, cargarlas con vino Mi piel está hecha de ver camino, quiero llenarla de letras, rogar un verso de cada poeta Y volar como una cometa Fly away Fly away Hoy muñeco, tengo el cerebro seco, todo lo que saco con la boca no me gusta Y lo cejo, coido trapo, como el de un muñeco, luego a mi me pico y no me oigo, me hago el sueco No me gusta, no, tu chupacos lejos, creo que ese estilo peneció junto a los pecos Poco peco, ese arte rico, como cada día mi armonía recoveco y sigo siendo flaco Y me aplico a lo mejor rato, no me sumo jaco, ni me mora un tal macaco Un perro bueno, bajero malo ameno, la pobre va sin freno, nasty nasty y es abrir un lado seno No es por diversión, es sufrir presión, su mejor versión, no tiene visión, falta de unión Hay que la pasión, hay que enseñar, hay que la pasión, el chip y esto no es un dono Y malo es verdad, lo mío es velocidad Me faltan y buscan mis trámaras, quieren comprar a mi piel que despega, mi sueño que fuera La ropa es en mala cautea, ah, el viejo mis vidas de tela Mis ancianos siempre son las mismas para bien, las tonas de la máquina es Así es Las 혼자 familias para bien Pas insurance porque en ese momento he trabaja los millones de people que하신 Y se enterran, muchas gracias a tu mayas y suscríbete a mi piel que soph связados en la aplicación Por la ayuda de alguien la voz valiente a mi piel que se entrenan Y se enterran, be backao Mystery para la semana Se enterran, med Bye, aquí está 모�car THAT featYoung ¡Suscríbete al canal!